Mujer 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 No hay que elegir este trabajo y familia, todo se puede si se concilia Caminar por la calle tranquila, es un derecho natural de la vida Tenemos que entender que la vida cambió Que el mantra no vaya a seguir, que no pueda nada más Tenemos que entender que la vida cambió Que el mantra no vaya a seguir, que no pueda nada más ¡Suscríbete al canal! Tenemos que entender que la vida cambió Que el mantra no vaya a seguir, que no pueda nada más Dile no a la humillación Pal maltrato no hay razón No hay que darlo por hecho Tenemos igualdad de derechos Si hay violencia Para de plano la violencia Lechazala pero con vehemencia Psicológica, física, económica Pero para el laboral hay que reconocer que todo está mal Una mujer valiente La sociedad no, 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 no No ha sido inteligente Ni coherente Hay que pedir perdón de alguna vez Y para siempre Y para siempre Están los presentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!